Offerman, ¿tú impresiones sobre este juego de leyenda segunda ocasión que se realiza? Sí, es un juego bastante bien, creo que es un evento muy importante ya que estamos homenajeando, diríamos que a nuestra leyenda, a nuestra cantidad de leyenda que tenemos, así que es un partido bastante interesante. En el caso tuyo, dirigente de los Tigres del Licea en la batalla por la clasificación, restan 10 partidos en este break, ¿qué podremos esperar de los Tigres del Licea y qué reajuste viene? Bueno, estamos tratando de seguir jugando de la misma manera y tratar de estar en los cuatro primeros lugares, creo que es nuestra idea, nuestra meta, así que estamos preparando para eso. El martes inicia ya la última etapa de esta serie regular, ¿nos podríamos adelantar cuáles serían los lanzadores de estos cuatro partidos de la semana? Bueno, los lanzadores tendrían que chequear bien la agenda, pero creo que la rotación trataremos de seguirla igual y empezar desde el martes, tratando de ver la mejor forma que podamos jugar. ¿El estatus de César Valdés con mira su próxima salida? Estamos en espera de eso, ya que él necesita de un descanso que lo está recibiendo en el momento, así que esperemos que ya después del descanso esté mucho mejor. ¿No estaría disponible para esta semana? Sí, está supuestamente disponible, todo depende si las cosas siguen iguales. Muchas gracias.